y entonces como este maestro chengalodro yalsen mencionó que ya también nos lo he dicho en otras ocasiones este que se cadampa decía y lo afortunados que somos de ver al gurú en forma humana muy afortunados de no verlo de que no se manifieste de forma animal como un burro por ejemplo o como un ratón bueno, esto del ratón lo he añadido yo, dice Rinpoche y así el gurú nos puede dar refugio nos puede dar los votos de Pratimoksha los votos de Bodhisattva, los tántricos y todos estos, los votos de Pratimoksha todos estos que nos permiten lograr el Nirvana esa liberación del Samsara para siempre esa felicidad del Nirvana para siempre y también los votos de Bodhisattva con los que podemos lograr la iluminación para el beneficio de los seres esto es increíble y de esa forma poder llevar a la iluminación a innumerables seres y nos permite practicar de esta forma o luego los votos tántricos que nos permiten lograr la iluminación en una sola vida en tres grandes eones e incontables que es lo que normalmente llevaría a lograr la iluminación sino que con los votos tántricos practicando el Tantra podemos lograr la iluminación incluso en una sola vida por ejemplo con el Tantra inferior practicas para tener una vida muy, muy, muy larga y eso te permite lograr la iluminación y con el Tantra superior sin necesidad de prolongar tanto la vida en unos pocos años debido a la generación de la sabiduría tan especial y el método puedes lograr la iluminación en una vida breve en esta época degenerada wow somos tan, tan, tan afortunados es algo increíble el que el Guru se nos manifieste en el aspecto ordinario que nos permita y que podamos tener tantos beneficios y también gracias al maestro que se nos muestra en el aspecto ordinario nos otorga iniciaciones tántricas nos da comentarios del Tantra o también los maestros que nos enseñan el alfabeto nos dan las transmisiones orales las enseñanzas mahayanas y gracias a esto podemos lograr la iluminación para el beneficio de los seres y recibir estas enseñanzas e iniciaciones del Tantra superior así como los comentarios y las instrucciones para la práctica y todo esto nos permite lograr la iluminación en una vida breve en esta época degenerada los beneficios que obtenemos lo que podemos aprender las huellas que recibimos las huellas positivas nos benefician guau 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 muchísimo gracias a ese aspecto ordinario que nos está guiando por eso el que los Budas se manifiesten en el aspecto ordinario con el que podamos ver con el que podamos ver su bondad indica que es mucho más bondadoso es increíble su bondad es ilimitada como el espacio ilimitada una gran 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 bondad ilimitada como el espacio cada uno de ellos no solamente uno sino que se muestra en ese aspecto ordinario tienes que pensar que son los innumerables Budas entonces ves los innumerables Budas incluso Buda Sakyamuni no hemos llegado a poder ver directamente a Buda Sakyamuni no hemos podido recibir enseñanzas directamente de él por eso la bondad del maestro en el aspecto ordinario es increíble es la bondad que recibimos porque es cada uno de los Budas incluso el Buda Sakyamuni entonces cada vez que tú veas el Gurú cuando está ahí el Gurú cuando estás recibiendo enseñanzas o escuchando tienes que tener esa comprensión ese reconocimiento tiene que estar ahí presente que están todos y eso es lo que te va a permitir lograr rápidamente la iluminación ahora comprendes